Sí, o sea, había dos paredes de zapatillas. Muy caldados y un movimiento peli. ¿Y los viernes ustedes? Yo vi una zapatilla y un pie. ¿Se hagan un hombre y una mujer? Sí, mamá. ¿Diste? No sé, mamá. Dejálos ahí, a ver si se le cae. No me quemé. Mire, gente. Lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Dale tiempo de intimidar o no seas mal. Claro, es muy temprano. Pero, gente, guárdenlo un ratito. No son ni la verdad ni nada. ¡Se pica, mamá!